Bienvenida a mi queridas arañitas a su canal favorito, hoy le traigo este maravilloso diseño diferente, bastante llamativo y perfecto para generar grandes ingresos, así que comencemos con el tutorial. Para los materiales necesitamos un metro de hilo de cada color, así que vamos a unir las puntas de cada uno de los hilos. Aquí tengo este, el de color verde, y acá el de color rosa. Listo, ahora en esta punta voy a hacer un nudo simple que lo llevaré hacia la punta y otro nudo simple dejando un espacio de 5,5 centímetros. También le puede colocar una piedra o una, yo le voy a colocar una piedrita plateada para que se vea delicado, pero recuerden que la separación son de 5,5 o 6 centímetros. Esta separación es para hacer el cierre de nuestra pulsera, solo debemos cortar la punta, sellarla un poco y hacer el segundo nudo con la separación adecuada. Listo, aquí ya hemos terminado la primera parte de nuestra pulsera para el cierre. Ahora vamos a hacer el nudo, después de este segundo nudo, vamos a comenzar con el hilo rosa a enrollarlo alrededor del hilo verde, de esta forma. Para que sea mucho más rápido, vamos a colocar el hilo rosa tensada acá en nuestra carpeta de gancho, así que buscamos el hilo rosa. Lo colocamos aquí en nuestro gancho para tensarlo muy bien, lo subimos y aquí empezamos a enrollar el hilo, tensándolo bien para que quede bien apretadito. Miren cómo queda uno al lado del otro, damos vueltas y vueltas hasta tener el largo deseado. Miren cómo va el hilo uno al lado del otro, debemos percatarlo. Los dedos de la mano derecha van empujando el hilo para que quede bien apretadito y cada una de las vueltas queden juntas. Así que debemos estirar y apretar, muy bien. Poco a poco, un hilo al lado del otro hasta tener el largo que queremos. Muy bien. Este largo se ve bien, miren. Así se verá bien nuestro largo para terminar de enrollar este hilo de color rosa. Vamos a enrollar un poco más y aquí, cuando terminemos, vamos a hacer un nudo simple para sellar esta forma entorchada. Listo, lo sacamos de nuestra carpeta de gancho y este mismo mismo hilo rosa vamos a dar, vamos a hacer vuelta al mismo hilo verde para hacer un nudo simple. Miren cómo les doy vuelta y este lo pasaré por acá, vamos a dar vuelta nuevamente por aquí. Y allí vamos a apretarlo bien para sellar nuestro nudo y que no se nos desarme. Listo. Listo. Muy bien. Apretamos bien. Acomodamos un poco. Miren cómo se ve el nudo allí. Listo. Ahora en esta parte nosotros vamos a colocar una pequeña cuenca de color plateada. Acomodamos todos los hilos que quede bien apretado y luego vamos a introducir nuestra cuenca de color plateada. Buscamos la punta, aquí la tenemos, y metemos los dos hilos por el mismo agujerito de la cuenca. La llevamos hacia el final. Listo. Así debe quedarnos. Miren. Ahora, cuando lo tengamos de esta forma, vamos a continuar entorchando el hilo, pero ahora es el turno del color verde. Así que también lo colocaremos en nuestra carpeta de gancho para que sea mucho más fácil el trabajo. Así que tensamos. Y empezamos a entorchar. Bien pegadito todo, las cuencas y el nudo. Recuerden que al dar vuelta el hilo debe ir uno al lado del otro hasta tener el mismo largo del hilo rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. Ya he terminado el largo deseado. Ahora voy a hacer un nudo en esta parte para que no se me desarme. Un nudo simple. Un nudo simple. Rodeo el hilo rosa. De esta forma. Paso por debajo, saco por este agujerito. Listo. Listo. Ahí tenemos nuestro nudo. Ahora vamos a hacer presión para que quede bien tenso. Listo. Lo llevamos hacia atrás. Y listo. Ahora acá en este lugar vamos a colocar otra cuenca para hacer la separación y comenzar nuevamente el entorchado con el hilo rosa. Así que para colocar esta cuenca también debemos buscar la punta de nuestros hilos. Introducir los dos hilos por el mismo agujerito de esta cuenca y llevarla hacia el final. Gracias por ver el video. Listo. Ahora vamos a entorchar el hilo rosa nuevamente. Así que vamos a colocar bien tenso el hilo rosa. La carpeta es una gran ayuda, pero tú te puedes ayudar de cualquier material que tengas disponible para tensar el hilo y se te haga mucho más fácil el trabajo. Listo. Ya está bien tenso. Ahora empezamos a entorchar nuestro hilo. Miren como lo voy a entorchar. La dirección como lo entorche, eso no es tan importante. Pueden hacerlo en la dirección que quieran. Pero el hilo debe ir uno al lado del otro. Para que se vea de esta forma. Es muy sencilla, muy rápida de hacer este tipo de diseño. Además, divertida y llamativa. Mis queridas arañitas que pertenecen al grupo de WhatsApp. Espero que dejen en la parte de los comentarios, aquí debajo, un corazón verde. Para saber que están presentes en este tutorial. Y si primera vez que ves nuestros videos, subimos videos todos los días de diseños diferentes y originales. Si quieres pertenecer a nuestro grupo de WhatsApp, puedes escribir en los comentarios yo o buscar en la parte de la descripción nuestros contactos. También puedes suscribirte y darle a la campanita para que te avise cada vez que subamos un nuevo video y no te lo pierdas. Así que seguimos entorchando el hilo de color rosa hasta tener el largo deseado. Cuando logremos tener el largo que nosotros queremos, sacamos el hilo de nuestra carpeta y hacemos un nudo. Un nudo para que esta parte entorchada no se desarme. Un nudo simple rodeando el hilo verde. Miren como lo hago. Así. Así. Sacamos todo nuestro hilo y hacemos presión. Listo. Ahora presionamos muy bien y esta parte le vamos a colocar nuevamente una cuenca plateada. Y así vamos a hacer continuamente hasta tener el largo de la pulsera que deseamos. Para tener el largo perfecto, es muy importante que también tomemos la medida de nuestra muñeca con la cinta métrica. Aquí tengo mi pequeña cuenca. Voy a introducir los dos hilos por el mismo agujerito y llevar esta cuenca hacia el final. Observe muy bien y hágalo de esta forma. Me encantaría saber cómo les quedó su diseño. Qué colores utilizaron. Así que pueden enviarme sus imágenes por WhatsApp. Gracias por ver el video. 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 Ya este es el final de nuestro tejido. Solamente le voy a colocar mi cuenca. Miren cómo ha quedado. Este es el largo que deseo. Así que voy a hacer un nudo en esta parte. Lo mismo que hicimos al principio. Hacemos un nudo. Y lo llevamos hacia el final. Hacemos presión con mucho cuidado. Que se vea lindo. Listo. Miren cómo se ve tan hermoso. Este mismo nudo lo hicimos al principio y al final. Ahora vamos a dejar un espacio. Para poder colocar nuestra cuenca. Y hacer un nudo final. ¡Gracias! ¡Gracias! Listo. Aquí sellamos con nuestro encendedor. Le damos pequeños toques. Y listo. Ya tenemos nuestra pulsera lista. Solo queda realizar el cierre. Para ello vamos a cruzar los hilos de esta forma. Y con otra hebra. De unos 10 o 20 centímetros. Vamos a doblar la punta de esta forma. Dejando una forma ovalada. De esta forma. Miren. Esta parte ovalada la colocaremos encima de los hilos. Y el hilo más largo empezará a dar vuelta a todos los hilos. De igual forma. De derecha a izquierda. Los hilos uno del lado del otro. Y haciendo presión para que quede bien firme. Este tipo de cierre. La cantidad de vueltas es la que tú deseas. Así que puedes darle la cantidad que tú quieras. Y al finalizar. Puedes tomar el hilo más largo. E introducirlo en la parte ovalada que dejamos en la parte de arriba. Observa muy bien cómo lo hago para que tú también lo puedas realizar. Miren. Yo lo voy a hacer de abajo hacia arriba. Acomodo mi hilo a un lado. Y el otro extremo lo voy a alar para sellar nuestro nudo. Esta parte. Listo. Miren. Así nos ha quedado. Apretamos muy bien. Y estos hilos que nos sobran. Nosotros debemos cortarlo. Y sellarlo para terminar nuestro diseño. Estos dos que están acá. Listo. Ya lo hemos cortado y lo hemos sellado. Vemos que desliza perfectamente los dos hilos. Que es lo que deseamos. Así ha quedado nuestro diseño. ¿Qué te ha parecido? A mí me encantó. Me pareció muy rápido y muy fácil de hacer. ¿Te atreves a realizarlo? No olvides suscribirte a nuestro canal.